Hal Wilkerson, hijo de Walter y Sharon Wilkerson. Es uno de tres hermanos y el único varón. Sus dos hermanas, Amelia y Claire, vieron en él a alguien a quien controlar. Siendo solo un niño, podía anotarse a un Hal que le costaba tomar decisiones, por muy irrelevantes que fuesen. Calme, cielo. Tienes que decidir, ¿para tu fiesta quieres animalitos o un payaso? ¿Ambos? Al pequeño Hal le tocó vivir una infancia basada en el acoso de sus hermanas, la burla de sus compañeros de la escuela y la indiferencia de su padre. El refugio para Hal durante su infancia y adolescencia lo tuvo con su madre, Sharon. Recuerdo a mi mamá tan sabia como un hombre, de rodillas en la cocina, limpiando el piso hasta que relucida. Entendiendo la forma en la que Hal creció por tanta indiferencia, abusos de su familia y supuestos amigos, llevó a Hal a una rebeldía inconsciente, resumida en adicciones como el alcohol y el tabaco, además de algunas pandillas de motociclistas. Hal continuó con esa personalidad de peligro e impulsividad durante varios años, hasta el momento de comenzar la universidad. Hal fue ese alumno gracioso y popular del campus. Su personalidad e imaginación para llamar la atención no pasaron de largo, incluso creando un programa de radio bajo su seductor seudónimo, Kid Carlo Magno. Este tipo de cosas fue lo que lo volvió tan popular. Llevándola a conocer a una hermosa, popular y talentosa mujer, Hal y Susan tenían mucho en común. Eran una pareja ideal durante un tiempo en su etapa universitaria. La familia de Hal adoraba a Susan y la veían como otro integrante de su familia y como un gran prospecto para él y su descendencia. Pero como todo en la vida tiene un sin embargo, este llegó justo cuando, suponiendo un momento específico, Hal conoció a los padres de su pareja, Aida y Víctor, además de la hermana de Susan a la que Hal todavía no conocía, Lois. Ese fue el momento cumbre para que Hal tomase una decisión, ya que Hal tenía claro que el corazón toma sus propias decisiones y esa joven con trenzas llamada Lois había llamado a su corazón de manera definitiva. Hal lo sabía, había tomado la decisión de quedarse con la hermana de su entonces novia, solo que una cosa llevó a la otra de manera apresurada y... Me convertí en la víctima la noche de mi graduación cuando entré a la cochera y vi a mi novio teniendo relaciones sexuales con mi hermana sobre el cofre de mi auto. Oficialmente había traicionado la confianza de la familia de su novia, de su expareja y también la de su propia familia, pero él sabía que tomó la decisión correcta al elegir a la persona adecuada para él. A pesar de que su familia hubiese preferido mil veces a Susan y no a Lois, podemos confiar en que Sharon, su madre, en realidad apoyó y quería de verdad a ambos sin importar nada. Hal tenía una inteligencia prodigio, ya que aprendía fácilmente muchas cosas teóricas pero más prácticas. Conocía temas de ventas, de software e ingeniería, aunque seguramente la parte que mal dominaba era el tema de vender. Eso sí, también impulsado por la decisión de Lois, que conociendo su pasado no veía con buenos ojos que Hal se desempeñara en la ingeniería o en el software. Y de un noviazgo relativamente corto llegó el regalo de tanto amor que los dos se tenían, su primer hijo, Francis. Después de cuatro hijos, Hal mantenía esa cordura y obligación de criarlos lo suficiente para que no cometieran los errores que él tuvo, aún sabiendo que el simple hecho de ser un Wilkerson no les daría la fama necesaria para sobresalir en la sociedad. Si nos damos a la tarea, entendemos que cada uno de sus hijos representa una etapa y una característica que vivió Hal. En Jamie, esa inocencia y notable inteligencia a muy temprana edad. Con Dewey, con una nobleza y marcado crecimiento en un ambiente hostil y traumático. Con Malcolm, al notar que tiene un genio escondido dentro de él para ciertos trabajos, pero con la facilidad de arruinar sus planes por sus propias decisiones. Con Rhys, siendo impulsivo y violento, además de no planear sus acciones antes de realizarlas. Y por último, con Francis, siendo un leal y dedicado hombre de familia, trabajador y responsable sin importar las circunstancias. Total y enteramente dependiente de Lois, Hal perdía la cabeza cuando ésta se alejaba de él o siquiera pensaba un futuro en donde ella no estuviese. Yo te recibiría si eso nos pasara. Ay, claro que no. ¿Cómo puedes decirlo? No tengo vida sin ti. El amor y lealtad que le tenía su esposa no pudo haberlo replicado con su exnovia Susan. Y el apego que Sharon tuvo con Hal le enseñó lo suficiente para saber cómo ser una figura paterna incondicional y amorosa. Hay muchos otros métodos. Oh, sí, sí, funcionan. Tenemos un hijo del método del ritmo, nuestro hijo del diafragma, nuestro hijo del condón. Así, nuestros dos hijos de abstinencia. Podemos estar seguros que Hal, de haber crecido únicamente con sus hermanas y su padre Walter, no habría desarrollado esa sencillez, empatía y cariño con su familia. Muy bien, Timmy, apaga las velas. Un segundo, Timmy. ¿Qué está haciendo? Quisiera hablar de negocios. Fue la madre de Hal la que le dio una razón para amar a las personas y ser amables sobre todas las cosas, impartir justicia y ser severo cuando se necesitase. Los miedos y fobias también reflejan a un Hal con traumas. Las películas de terror, las serpientes, los payasos, el miedo a las alturas, los videojuegos, hospitales, robots y muchas cosas más. Hal es un ser auténtico fiel a sus principios y lo más importante, el más leal de todos los personajes de Malcomend en medio. A diferencia de su esposa Lois, que tuvo una infancia cargada de abusos psicológicos y físicos por parte de su familia, él fue dañado por la vía psicológica y no tanto física, lo que causó en él una inestabilidad emocional que le era difícil saber sobrellevar él solo. En el fondo y en la superficie de su corazón, sabemos que ama a su familia y hubo decenas de momentos en donde nos dejó esto en claro, no solamente con palabras, sino que también con acciones. Hal fue, es y será fiel a Lois y sus hijos, a pesar de ser amedrentado por su familia, por la de su esposa, por los amigos de la escuela de sus hijos, por todo el vecindario y por toda la ciudad donde viven. Un corazón que por fortuna todos sabemos apreciar. Gracias por ser ese ejemplo para muchos hombres hasta el día de hoy. Te queremos hoy y siempre. Raúl. Si te gustó el video, recuerda darle like, suscribirte y compartirlo. Es totalmente gratis y me ayudas muchísimo para seguir trayendo más videos como este. Sígueme en mis redes sociales, las encuentras en la descripción de este video. Esfuérzate por ser feliz, te mando un enorme abrazo y te espero en el próximo video.